Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y nunca me he sentido tan orgullosa de ser mujer. Hemos logrado tantas cosas, mujeres. Piénsenlo, hace menos de 100 años en Norteamérica no podíamos ni votar. Y hoy somos las presidentas de nuestras propias empresas, estamos en el mundo político, somos mamás que trabajan al mismo tiempo. Hemos logrado tantas grandes cosas, pero claro, no se termina aquí. Todavía tenemos un largo camino que hacer, pero sé muy bien que estamos en el buen camino. Ser una mujer es mucho más que tener tu periodo por la primera vez, o tener una edad que sea 15 o 16 años. Ser una mujer y convertirte en una mujer es saber y comprender que tú eres la madre de este mundo. Que eres la madre no solo de tus propios hijos, pero de todos los niños y niñas en el mundo entero. Ser una mujer es comprender que tú eres amor, que tú eres belleza, que tú eres compasión. Ser una mujer es saber que tú inspiras a los hombres del mundo entero a amar. Ser una mujer es comprender que eres un ejemplo para todas las jovencitas de este mundo, que ven en ti la posibilidad de lo que ellas pueden ser, de lo que ellas pueden lograr. Ser una mujer es una gran responsabilidad y sobre todo en los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en tiempos muy particulares, donde o puede ser el principio del final o el principio de un nuevo comienzo. Y yo creo sinceramente que todas las mujeres de esta generación tenemos esa gran responsabilidad. La gran responsabilidad de mostrar al mundo que hay una manera diferente de hacer las cosas. Que podemos lograr grandes cosas, que podemos tener la vida que queremos y eso a través del amor, de la compasión y de la colaboración. Debemos vencer el miedo que hay en este mundo y eso lo podemos hacer al crear más amor dentro de nosotras y alrededor de nosotras. Somos las madres del amor. Ser una mujer es mucho más que solo ser un cuerpo, ser una linda cara o ser la mujer parada al lado del hombre que tiene mucho éxito. Ser una mujer es ser más allá de la belleza, más allá de tu físico, más allá mismo de las cosas que has logrado en tu vida. Saber que dentro de ti tienes amor, compasión, tienes el deseo de colaborar, tienes la habilidad de crear. Entonces, en este Día Internacional de la Mujer, quiero invitar a todas las mujeres de este mundo a ser más allá de la belleza. Quiero terminar este video leyendo un pasaje de mi libro Beyond Beauty, que va a salir el 14 de marzo de 2017. El libro, claro, está en inglés, pero al leerlo voy a hacer la traducción en español. Lo veo a todos los días. Veo a gente alrededor del mundo de todas las edades que se están despertando y abriendo sus ojos por la primera vez. Es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todas las mujeres de ayudar a que este cambio y este despertar llegue a su plenitud. La generación de mujeres de hoy vamos a o ser las salvadoras de este mundo, o vamos a destrozar las oportunidades que tenemos y la promesa que está por venir. Es tiempo de enseñar a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras hijas y a nosotras mismas a ser más allá de la belleza. Una vez más, deseo un excelente Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres extraordinarias de este mundo. Tenemos que ser más allá de la belleza, mujeres. Tenemos que ser amor y tenemos que ser el cambio, el cambio que es necesario en este mundo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.